...de estos toros diabólicos de Rancho, a una cerca, el aplauso fuerte y bonito para el licenciado Héctor Castrejo. ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! Para este gran hombre de caribeo, un hombre que nació en Pueblo, en Rancho, y sigue la tradición y la costumbre como un buen guerrerense, licenciado. ¡Venga el aplauso a la jugada! ¡Y esto es Fuente, compa! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Esta es todo! ¡Te apaga el ventrador! ¡A la muerte de nuestra legendia, Martínez Rojo! ¡Venga un nuevo saludo! ¡Y lo manda a volver en Pueblo! ¡Se vuelve! ¡Fuente, señores! ¡Al fin fin! ¡Fuente, compa! ¡Y ahí está! ¡Señores y señores! ¡Este es el fin fin! ¡Ahí en el centro de tempo, en una jugada limpia! ¡Fuente, compa! ¡Al fin fin! ¡Usted es el fin! ¡Fe varydo! ¡Se vuelve! ¡Venga un nuevo saludo! ¡Fuente, compa! ¡Guay, должна! ¡Fuente, compa! ¡Usted! ¡Fuente, compa! ¡Seि! ¡Señores y señores! ¡Este es el fin! ¡Ahí en el centro de tempo! ¡C electrons! ¡Este es el fin! ¡Se vuelve! ¡Vamos a los aires! ¡Al baronito quítaselo! ¡No te pones abajo! ¡No te pones abajo! ¡No te pones abajo! ¡No te pones abajo con la seguridad! ¡Vuelta copa! ¡Fielesas! ¡Sin tocar predal! ¡No te pones en polos! ¡Y agatando sobre el polo! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Ya vemos en la vuelta! ¡Costos los templos tienen que acercan las piernas! ¡Ahí está! ¡Esa es en la segunda sobrilla! ¡Naparte motiva al margeniscal! ¡El gato dehandedron! ¡Así es una de las vias! ¡Aquí estáieri con un pelo! ¡Es un gato! ¡Risse intentar! ¡Vuelta a los soñadores! ¡Esa es el dream! ¡Voyce! 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 Los caballos del Rancho La Candelaria de Federico Figueroa, ellos solitos hablan por sí al momento de bailar. La Candelaria de Federico Figueroa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!